Soy Gredisnarieli Peña Márquez, tengo 23 años, pertenezco al municipio de Francisco Pizarro Salahonda, departamento de Nariño, el sur del país. Es una zona totalmente en el abandono, olvidada por el estado, donde es notorio el hambre, la pobreza y las muy pocas oportunidades para salir adelante. Vengo de una familia muy humilde y muy pobre, mi mamá es ama de casa y mi papá fue un feliz aventurero pescador, amaba el mar. Situación que me obligó a buscar nuevas oportunidades y las encontré aquí en Medellín, en mi hogar. Estudié en un colegio de monjas, gracias a eso me permitió conocer hoy a un segundo padre y una segunda madre, Monseñor Armando Santamaría Ortiz y Doña Cristina González. Me siento feliz, privilegiada, afortunada de poder decir que soy psicóloga. Infinitas gracias por permitirme creer en mis sueños, en continuar con mi proyecto de vida. Que las daivas de Dios para todos, que de alguna manera han hecho posible mi sueño sea el Señor recompensándose.